Desde Industrial Lab Services trabajamos en ingeniería de materiales y estamos enfocados en tres ámbitos. El primero es el de ensayos de caracterización y validación tanto de materiales como de componentes. Abarcamos desde materiales metálicos, cerámicos, poliméricos hasta materiales compuestos. Para ello contamos con laboratorios acreditados que nos permiten analizar de manera fiable las características mecánicas, químicas y microstructurales de estos materiales, de sus tratamientos superficiales y también de sus procesos de unión. El segundo ámbito de actuación es el comportamiento y fiabilidad con un equipo de investigadores en ingeniería forense de manera que ante el fallo de cualquier componente son capaces de realizar un análisis de fallo causa raíz a partir del cual vamos a poder implementar soluciones óptimas. El tercer ámbito de actuación es la ingeniería de soldadura, desde donde prestamos servicios de asesoramiento técnico en el campo de la soldadura industrial. En definitiva contamos con un equipo multidisciplinar de ensayistas y analistas de laboratorio, ingenieros de materiales y de soldadura e investigadores que combinan el conocimiento de materiales, de sus procesos de fabricación y de su comportamiento en servicio. ¿Para qué? Para asegurar la durabilidad y la seguridad de los componentes en operación.